Vamos Pablo, pedalea, hijo, pedalea Buah, chavales, de verdad, eh No sabéis La partida que estamos viviendo Eh, 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 en este Mapa de frontera, lo digo en serio, eh Mira la partida más puto surranista Colgado, de verdad, eh Vaya asco de partida Tío, me tengo que despertar, me tengo que Poner las pilas, por Dios Let's go, vamos, vamos, vamos Hostia, vamos allá, coño Lo he dicho, mapa de frontera con sledge Vamos a darle caña, hay que espabilar, eh Hay que espabilar, chavales Tengo un dolor de espalda Que no es ni medio normal Parece que tengo 50 80 años, os lo digo en serio De verdad, tengo un dolor de espalda Que no es ni medio normal, tío, no sé Qué me pasa con la espalda, pero me duele Demasiado, tío, os lo digo en serio Toma, eso es Eso es, vamos, eh, Pablo, hay que espabilar, eh Hay que espabilar, señores, eh Segunda ronda Y no hemos hecho absolutamente Nada en esta partida 400 puntos de mierda Vamos a espabilar, eh Let's go Venga, va Va, señores, va Mapa de frontera con sledge Lo he dicho, están En drogas Vamos a subirnos para arriba Vamos a hacerlo bien Let's fucking go Tú, venga Ayer me pegó un tulteo Un tulteo, ¿verdad? Ayer, chavales Me pegué un tulteo Con el puto micrófono En serio, qué coraje me dio Que no se escuchase bien el puto micro De verdad, eh Me dio un coraje, tío No lo sé Y pues eso es bien, eh Vale, arriba no hay nadie Le he hecho Vale, pues A ver En drogas no hay ni dios Así que vamos a entrar de una Vamos a empezar a abrir suelos ¡Elet's fuck go! Abrimos esto Y quedamos un poquito Ahí tengo uno detrás de la Vale Uno muerto ahí Otro muerto ahí Madre del señor Que ha pasado ahí La segunda guerra mundial Toma ¿Dónde está Lulu? Los aliados han muerto en el combate Soy una basura Pablotas Igual A basura.com Vale Lo hemos entendido Perfecto Pasamos a la ronda de defensa Quiero decir Nos hemos cargado A tres personas Hemos perdido la ronda Vale La última kill Hemos paniqueado Somos malísimos Malísimos Pero hay que ganar esto ¿Vale? Hay que ganar esto Así que Ya que me ha Y me pilla Katkan, tío Me pilla Katkan Me cago en la hostia Eh Yo que sé Me ha pillado un bandit Tío Me ha pillado un bandit Pero escuchadme Hay que salvar esta partida Chavales Yo sé que ahora mismo Hay un porcentaje muy alto De perder esta partida ¿Vale? Yo Es la primera partida del día ¿Vale? Estamos paniqueando muchísimo La puerta No la tengo cerrada Así que la voy a cerrar No voy a paniquear más ¿Vale? Vamos a ganar la partida Vosotros vais a dejar un me gusta Os vais a suscribir al canal Y todos contentos Así que vamos a ver Vamos allá Hay que pabilar Hay que pabilar, señores Esta partida Ahora mismo Hay un gran porcentaje De derrota Hay un gran porcentaje De derrota Pero hay que ganarla Hay que ganarla Hay que ganarla Cojones Vamos a jugarla bien De hecho Vamos a ver que podemos hacer Amigo Me cago en la Hostia Que intelción me da esta peña Hostia Vale Nos vamos a llevar una aquí ya Mira Como me maten tío Te juro que subo esta partida Pero Guau No tengo nada de suerte Hermano Me van a pegar un tiro en la cabeza Me van a pegar un tiro en la cabeza Que vais a flipar Vale Aquí por aquí no han salido Vale Toma Vale Ese era el Zerma Esto que estaba ya muerto Te mueres amigo O mejor lo dejamos pa' luego Vale Ah Que estaba vivo Esa one HP Es un Es un set Es un set Lesión Es un set Lesión Es one more window De las version window Madre del señor Esta partida Que es Hostia No chavales De verdad La partida Es un hallway 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 Lesión Hostia Con mi inglés también Behind you man What the fuck Hostia Chavales Me acabo de levantar Es decir Tengo un dolor de espalda De la hostia Y estoy jugando Pero amigo Que lo tienes en la ventana Me Míralo Oh Nice Bien jugado Bien jugado Bien jugado Me gusta Me gusta Me gusta Vea va Señor Va Vas a ponerlo un poquito más serio Vamos Vamos a hacerlo bien Vamos a jugarlo bien No A ver La verdad A ver Os voy a contar Lo que me ha pasado hoy Vale Quiero decir He grabado por la mañana Ahora mismo estoy grabando esto A las 6 de la tarde Para que vosotros tengáis este vídeo Sobre las 7 y 7 y media Vale Eh Os comento Os comento el temario Hostia Vale Eh A ver Investigación Vale Taller Bien Os comento Por la mañana Me he grabado el vídeo Que ya habéis tenido en el canal Bien He subido a hacer ejercicio En casa Lógicamente He salido He hecho una hora Vale Una hora Bastante top Y he salido Reventado Pero lo que es Reventado Tengo agujetas En todo el cuerpo Y ahora mismo No soy capaz De levantarme la silla Yo de hecho De hecho Ahora mismo Debería estar en la cama Sobao Todo el puto día Pero estoy aquí Grabando un vídeo Para el youtube Sentado en una silla Y jugando a Arley Muchiche En el mapa de frontera Vale Así que Lo he dicho Estoy levantando Estoy partido Mejor dicho Hostia Es que Lo he dicho La espalda Es una locura Lo que duele Es una locura No sentía ese puto dolor De la espalda En mucho tiempo Lo digo en serio Ya va Tú Vamos a espabilizar Vamos a repartar Aquí Vas a quedarnos Solos arriba Vas a quedar el tron Para afuera ¿No? ¡Achata! Vale Y le he dicho Ya va Vamos a ver Y ahora le he forzado Esto de aquí Y nice Le he dicho A ver Esta ronda es súper importante Esta ronda hay que ganarla Venga amigo Por todo Al lechon Pues que le joda Al lechon que le joda Le he dicho Vale A ver Esto irá aquí Vale Bien Bien Ah que me están abriendo aquí Perfecto Vale Esto es muy de Fusor ¡No! Pero que hace Holdeándome Ese ángulo Hijo de mi Mío Senpai Senpai Me cago en la hostia Vale El último está arriba Dale un WhatsApp Este Ok Lesión Es under Va Mi inglés también Lo mejor No en serio Esta partida es la más Puto surrealista En mucho tiempo ¿Qué hace Fusor? No No estoy seguro Is there Is there Ay Dios mío Pero que está detrás Hijo de mi vida Ay Dios santo Buah Se nos complica Se nos complica A ver Sinceramente Yo va Uff Nice Llevo tiempo sin jugar el R6 Llevo tiempo sin jugar el R6 Estoy pensando en volver a hacer directos Ahí pim pam pum Dándole caña Pero eso Chavales Que Que sin más Que hoy Hoy Vamos Estoy más alimentado Estoy muy alimentado En serio Lleva como Es que Últimamente me estoy poniendo a hacer ejercicio Y tal Dos años Y hacer ejercicio No Más de dos años Y hacer ejercicio Y sinceramente Quería volver a lo que era La sensación ¿Sabes? A mí siempre me ha molado Hacer ejercicio Quiero decir Siempre me ha molado Lo que pasa es que con YouTube Y toda la historia Más el instituto Más no sé qué Pero ya estamos Semeraretos Allá Le he echado Habéis aprobado todas ¿Vais a pasar de curso? Supongo que sí ¿No? Por el virus este El virus este también Sé que es cierto De que los profesores Han ayudado bastante A los alumnos ¿No? Han bajado un poquito Lo que es el ritmo Yo ya os digo De que A ver Eh Yo no sé si va a pasar De curso Pero Lo importante Es que me ha ido muy bien Me ha ido muy bien En este Tramo del virus este Del demonio Y sé que es cierto Que yo no tengo problema Para pasar de curso Y no voy a tener problema Pero Dejame en los comentarios Si vais a pasar de curso O no El año que vi ya es cuarto Hermano Cuidado Cuidado Que la rata se va haciendo Madre Lo he hecho O sea Nada pero a ver En cuarto La eso Yo ya Yo ya tengo pensado Hostia ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Son ahí en Minecraft ¿Esto qué es? Teclas especiales No quita Teclas especiales Ni que teclas especiales ¡Esa tanda! Hermano Teclas especiales Me sale Voy a abrir esto Tío El hecho No a ver Y eso Que Voy a hacer lo posible De hecho ya lo estoy pensando En muchas maneras Para En cuarto Y tal Que no me quite mucho tiempo El tema de los estudios A lo que es el canal Y demás Pero sí que es cierto Que este año Ha estado un poquito más jodido Pero bueno Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Vale Me tiene que haber puesto un cárcel ¿Eh? También te digo Es más ¿Por qué no veo nada? Bueno Vamos mis chavales Va chavales Soy una basura A día de hoy A día de hoy Soy una basura Literalmente Que es una locura Descubriendo Be careful Upstairs Eh Barge On the hatch Oh On the hatch On the hatch Eh Confiamos La verdad es que está complicado confiar ¿Buena? It's on bridge Bridge Nice One more I think Confiamos It's on bridge It's on bridge The last one Vamos Jagger Vamos eh Is there Is there Jagger On bridge Be careful Don't break Vamos Jagger eh No 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 acordes Que te va a matar Oh No No Tío Nada Señores Eh Soy una basura ¿Vale? Me lo podéis decir en los comentarios Soy una maldita basura Espero que os haya gustado Este video Tan churralista Así que nada Un placer como siempre Y nos vemos En el próximo video directo Adiós Ah Si no has visto Ni inglés de mierda Funciona Nos vemos gente Un placer Adiós